Buenas, mi nombre es David Peralta, soy socio director de la empresa Pro Vinos. Nuestra empresa es el representante en Costa Rica de la marca Bakuvin. Bakuvin es una marca líder en el mundo en el diseño y fabricación de accesorios para el servicio de los vinos. El portafolio incluye también diferentes accesorios para bar y coctelería. Entre estos accesorios de vino, la fábrica es reconocida por ser el inventor de la famosa bomba de vacío que nos permite extraer el oxígeno de las botellas abiertas de vino y ponerles un tapón especial para que el vino se conserve durante muchos días. Dentro del portafolio hay una serie de artículos interesantes como termómetros, enfriadores con gel activo o cubiteras que no usan agua y hielo, solo usan este gel. Podemos encontrar diferentes sets de regalo, cuatro o cinco tipos de escorchadores y muchos más que son algunos juguetitos que nos van a ayudar a disfrutar mejor el vino en las diferentes ocasiones. También a nivel profesional, para hoteles y restaurantes, tenemos una línea para sommeliers, para el servicio, digamos, formal. Así que nuestra página web es innofiles.com Ahí nos pueden encontrar y ver todo el surtido de productos que tenemos. También nos pueden encontrar en tiendas grandes de distribución y en algunas tiendas de vinos especializadas.